Hoy vamos a dar el inicio, el banderazo de los inicios de este trabajo. Obvio, con el gran esfuerzo, la colaboración de todos, todos los que integramos este equipo de trabajo. Se va a pavimentar esta calle con más de 100 metros. Tenemos una calle que tiene de ancho aproximadamente 7 metros. Esta obra, quiero hacerlo público y quiero que quede muy claro. Esta obra se va a realizar gracias a la aportación económica de la empresa cervecera Moctezuma, más conocida como Superior. Anteriormente, los gobiernos utilizaban esos recursos para echárselos a su bolsa. Hoy, esta obra se va a realizar gracias a la aportación de esta empresa cervecera. Por eso, vamos a concluir con la obra. Vamos a poner una placa que diga de dónde salió este recurso. Pues la verdad, contenta porque ya tiene muchos años que la verdad estamos abandonados, acá no ha habido ningún apoyo. Y ahorita nos sentimos felices porque pues ya estamos viendo avance, que ya empezó este nuevo presidente a hacer la pavimentación. El día de hoy veo que inicia lo que por muchos años hemos esperado porque siempre nos han prometido y nunca se ha cumplido hasta el día de hoy. Que está muy bien, muy bonito porque pues ya hace mucho tiempo que se ha venido esperando esta pavimentación y pues presidente viene, presidente va.